¿Qué pasa chicos? Bienvenidos una semana más a este vuestro canal. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis perfectamente. Inauguramos mes, noviembre. Esto se acaba chicos, parece que fue ayer cuando estábamos celebrando el año nuevo de 2023. Pero estamos ya poniéndole casi el punto final a este año. Un mes importante, un mes trascendente. Empieza digamos ya el arco de invierno. Winter is coming, es hora ya de encerrarse. No se puede estar ya mucho en la calle. Y es una buena excusa para ponernos a tope. Y para empezar este nuevo mes, que puede ser muy trascendente. Para inaugurar este mes vamos a hacer cheat meal. Chicos, esa comida trampa, ese salto de dieta entre comillas. Yo la verdad es que no lo hago nunca prácticamente. La verdad es que llevo meses y meses y meses sin hacer cheat meal. La verdad es que no me cuesta seguir la dieta que sigo actualmente. La verdad es que como más o menos alimentos que me gustan. Y aparte digamos que he recibido una educación digamos en mi entorno. Sobre las virtudes de la cocina casera y sana. Entonces no es una cosa que yo eche mucho de menos a lo largo de los meses. Tampoco es que esté yo en una preparación de culturista ni mucho menos. No me pesa hacer dieta, no he llegado a esos extremos nunca. Pero no lo echo de menos. No echo de menos ni hamburguesas, ni pizzas, sushi, chino y demás opciones. Que hay ahora mismo en el mercado que está abarrotado de opciones. Sobre todo de delivery y para pedir para casa y demás. Así que chicos, me parecía una idea interesante por fin hacerlo después de tanto, tanto tiempo. Darme un pequeño capricho, ese pequeño salto de dieta. Yo sé que yo no lo suelo hacer. Y enseñaroslo. Para mí, sinceramente, el cheat meal a nivel nutricional no creo yo que aporte demasiado. Porque yo abogo siempre porque una dieta tiene que ser sobre todo adherente. Es decir, que te sea fácil seguirla. Si te gusta mucho seguir esa dieta, tienes que cambiarla. Tienes que conseguir que te sea sencillo seguirla. Generalmente, las virtudes del cheat meal básicamente lo entiendo como algo mental. Algo más también como una excusa para un acto social. El verte con los amigos, cenar fuera o pedirte para casa algo. En un entorno más social como excusa. Y también a nivel de higiene mental me parece que es positivo. Más allá de una aportación nutricional que es prácticamente mínima. Al menos que seas un atleta ya súper avanzado. Que estés en unas dietas extremas y necesites ese chute de calorías. Antes de nada, lo que vamos a hacer es irnos a entrenar. Y luego nos iremos un poquito a explorar este maravilloso mundo que nos rodea. Porque se acerca el invierno y dentro de poco no podemos hacerlo. Así que chicos, vamos a ello. Hoy toca chicos, entrenamiento de pecho. Ya sabéis que a mí me gusta siempre empezar con las aperturas. Porque me parece que si no, no las coges igual. Y sobre todo ya sabéis, haciendo énfasis en la zona superior. Así que chicos, vamos a prepararnos y nos vamos a empujar. ¡Suscríbete! 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 Yes. It only gets better, the more you see, powerful and free, confidence is key, so watch me, figure it out, it's all about what you bring to the crowd, where your reference is loud, they're calling me over, set your fire on me, like what I see you getting closer, hey Trent said I see a fire when the strobe hits you. Oh, 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 oh. Entrenamiento completado, eh, hoy es de esos días, chicos, que cuesta, que cuesta ir, eh, a la mañana ha sido un día malísimo, como habéis visto, parece que nos está dando un respiro ahora el tiempo, así que aprovecharemos para irnos a hacer el cable por ahí, pero bueno, chicos, como os decía, eh, no ha sido el mejor entrenamiento, pero bueno, en días como estos es donde se ganan las guerras, eh, esos días que no te apetece, pero cumples. No es el mejor entreno, no, pero sumamos uno más, que es lo que hay que hacer Así que chicos, ahora vamos a ducharnos, a comer, seguimos con la merluza, con quinoa toca ahora Y después de comer vamos a irnos a hacer el cardio, aprovechar estos últimos rayos de sol del otoño Para disfrutar de la naturaleza un poquito, así que seguimos Ya comidos, ya duchados chicos Así que lo que vamos a hacer es prepararnos para irnos a hacer el cardio Vamos a ir al monte, como siempre ya sabéis que quiero aprovechar estos últimos rayos de sol Que nos quedan en estos últimos coletantes del otoño Así que chicos, vamos a irnos a preparar los bártulos Como veis, todo el equipo de grabación y nos vamos a ir a hacer el cardio para abrir el estómago Y el apetito de cara, esa chismil que va a caer esta noche Y el apetito de cara, esa chismil que va a caer esta noche Y el agua, la chismil que va aele tener enero Watchos niños, como siempre, la chismil que va a acampar Gracias por ver el video. 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 Así que chicos, vamos a disfrutar de esta humila.